Muy buenas tardes y bienvenidos a la celebración de mayo, es el mes de la salud mental. Nos encontramos aquí en el edificio de la Myers que está muy cerquita de Tylan Moore y de Van Buren y todos los programas que aquí se encuentran nos hemos organizado en un gran equipo. Como ven, tengo una camiseta de béisbol y todos aquí pues están usando esa indumentaria y el propósito de la celebración es enfatizar de que muchas de las metas que tenemos es a través del trabajo en equipo como son logradas. Hoy vamos a tener un evento un poquito diferente por el asunto de la pandemia y así para poder participar teníamos que tener ya las familias que iban a ser parte de este evento. Pero de todas maneras el año que viene pues lo podemos hacer abierto a todo el público. Aquí vamos a tener, es un drive-thru como le dicen por ahí y lo que va a pasar es que los carros vienen con las familias, se les da su bienvenida y se van a estacionar en cada kiosco que hay. Cada kiosco tiene distintas sorpresitas. En algunos hay bombones, en algunos hay juegos que se pueden llevar para jugar toda la familia y al final viene lo mejor que es la comida. Vamos a tener hot dogs y botanas y todo eso. Que así recuerden, trabajando en equipo crecemos más. Muchas gracias.